Música Muria de mis sueños, bella, hechicera, moco y pa' hoy me de nuevo yo ya Quisiera yo darte mi vida, entre años, mereco, bébete y janguá Eres muñequita cuna de ternura, me yuclupa y te va de mala gatú Eres maravilla sin partidatura, me baño gatú, gatú y samorayjú Música Eres tu graciosa rubia, si esta buena, que esta corazón no te bajará Soy uno de ellos que enhorabuena se lloraba a tuemán de esclamura Yo no soy cantor, tampoco poeta, que ya intenta ser dejado coraje Tu belleza humana, tu rara, si lo es la cena, tamo y coba, na' se mongueve Música Quisiera que llegue en alas del viento, merenda, bebé, toda señé En el paraíso de adorno, canope, contuyeran, more, po' pa' ver Para concluir, esta pobre tromba jade mi tander en ser rubia yuclupu En mi corazón llora pasión, lo que hace yucata jala ¡Suscríbete al canal!